¿Qué tan importante es el descanso para el desarrollo de la masa muscular? Bueno, lo más importante es poder acostarse a dormir muy temprano. ¿A qué hora me refiero cuando hablo de muy temprano? Preferiblemente antes de las 12 de la medianoche. ¿Por qué? Porque todos los estudios muestran que el incremento o la secreción de hormona del crecimiento se da en picos elevados en los sueños REM antes de la medianoche, usualmente entre las 10 y las 12 de la medianoche. Después de este horario, los picos de secreción de la hormona de crecimiento también se dan pero son muy inferiores en comparación a los horarios mencionados. ¿Qué sería lo ideal en cuanto a esto? Bueno, lo ideal sería poder acostarnos a dormir entre las 8 y las 9 de la noche para poder así alcanzar una fase de sueño profundo rápida y permitir una secreción alta y continua de la hormona de crecimiento durante estos periodos de sueño. Y por supuesto continuar en los horarios de la madrugada. Esta recomendación de irnos a acostar temprano aplica tanto para hombres y para mujeres de todas las edades. Por eso es que yo en mis artículos, en los videos que hago, no recomiendo trasnochar. O si lo van a hacer, por lo menos intentar mantenerse hidratados e hidratadas durante la noche. Esto lo recomiendo principalmente para aquellas personas que se van de fiesta. Yo no juzgo, no estoy diciendo que no lo hagan, simplemente que tengan en cuenta que cuando se van de fiesta a tarde en la noche, trasnochan. Cuando trasnochan no hay una buena recuperación de nuestro organismo. Entonces cuando trasnochamos y además nos deshidratamos, bien sea tomando alcohol o simplemente dejando pasar mucho tiempo, sin tomar bebidas, porque bailamos, hablamos toda la noche, etc. Entonces nuestro cuerpo va a eliminar mucha agua, muchos minerales, muchos aminoácidos y los procesos de recuperación muscular van a tardar muchísimo más. Por eso es muy importante que cuando decían salir de fiesta, se hidraten muy bien. No solamente con agua, sino preferiblemente con una bebida isotónica. Por ejemplo, un Gatorade, un Powerade. Aunque estas son un poco cargadas de azúcar, por lo cual son hipertónicas. Entonces recomiendo agregar un poco de agua a cada una de estas bebidas. Entonces, de ahí otra bebida muy recomendada sería, por ejemplo, agua con limón. El limón nos permite aportar, nos aporta mucha vitamina C, la cual es importante para los procesos de recuperación muscular y no solamente se encarga de fortalecer nuestro sistema inmune. Otra recomendación sería que cuando salen en la noche puedan comer algo. No solamente hidratarse, sino que puedan comer algo, ya sea una barrita de maní, de almendras. Si pueden comer o llevarse un batido de proteínas, que sería lo ideal, aunque es un poco incómodo, lo sé, sería genial. Lo pueden, si quieren, guardar, llevar preparado de la casa, guardarlo en el carro y cada dos horas de la fiesta o de la rumba o de la noche de alguna ceremonia van y toman un sorbo o se toman un scoop, un scoop, un shake de proteína, de weight protein o de beef protein y continúan con la fiesta para que así la recuperación muscular no se alargue o no se retrasa por mucho tiempo. Si durante la rutina de entrenamiento no se sienten 100% recuperados o recuperadas, probablemente se debe a que no durmieron bien o que simplemente se acostaron a dormir muy tarde, lo cual no compensa el hecho de haberse acostado a dormir temprano. O sea, si se acuestan a dormir tarde, digamos a las horas de la madrugada, no va a ser lo mismo que si se acuestan a las 9 o 10 de la noche del día anterior, puesto lo que ya hablábamos sobre la producción de hormonas de crecimiento. Entonces, si durante el día después quieren ir a entrenar pero no se sienten recuperados o recuperadas al 100%, tienes dos opciones. Optar por descansar totalmente o por hacer un descanso activo. Un descanso activo me refiero a hacer una sesión de cardio a una intensidad moderada, practicar una clase de yoga, de pilates, o quizá realizar una rutina de entrenamiento con pesas, TRS, TRX, CrossFit, etc., pero con un volumen e intensidad un poco menor. Todo esto para que la recuperación muscular no se vea retrasada, para no caer en lo que se conoce como sobreentrenamiento, para evitar lesiones musculares a nivel general, etc. Otra recomendación para que rindan al máximo en su rutina de entrenamiento, tanto para quienes pudieron acostarse la mitad temprano a la noche anterior, o para quienes tuvieron que trasnochar, es que tomen aminoácidos en polvo, los licúen y los lleven preparados en un tarro, y los vayan tomando sorbo por sorbo en cada tiempo de descanso. Los aminoácidos evitan, o por lo menos disminuyen notablemente, lo que se conoce como fatiga del sistema nervioso central. Recordemos que cuando vamos a levantar peso, la fuerza o la capacidad de hacerlo, no depende solamente de nuestros músculos, sino como tal de los impulsos nerviosos de las neuronas y motoneuronas. Si nuestro sistema nervioso se encuentra agotado porque no dormimos, o porque estamos muy, muy exhaustos de las actividades que hemos realizado durante el día, debemos ayudarnos con ayudas, bueno, debemos optar por ayudas ergogénicas, como es el caso de los aminoácidos, la glutamina, la creatina, y quizá también optar por un shake de proteína, tomándolo una hora antes aproximadamente de entrenar. Preferiblemente licuándolo el agua, para que así la absorción de los nutrientes que aporta sea más eficiente. Si no cuentas con mucho dinero para hacerte de todas las ayudas ergogénicas mencionadas, yo te recomendaría que por lo menos hicieras lo posible por conseguir los aminoácidos, o conocidos también como BCAAs. Estos contribuyen no solamente a disminuir el riesgo de que nuestro sistema nervioso se fatigue, sino que además promueven la producción de glutamina, que es el aminoácido más abundante que tenemos en nuestro tejido muscular esquelético, y además promueve la producción de óxido nítrico, lo cual hace que el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo, obviamente incluyendo las fibras musculares, sea mucho más eficiente para que podamos rendir al máximo en nuestra rutina de entrenamiento. Al mismo tiempo nos permite recuperarnos de una forma más rápida entre series y ejercicios. Ya para terminar podemos decir que el descanso es muy importante para la recuperación muscular y el crecimiento de este tejido, pero no solamente el descanso como tal, sino las buenas horas de sueño, teniendo en cuenta que debemos evitar pernochar lo más que se pueda. También es muy importante las ayudas ergogénicas cuando nuestro sistema nervioso está agotado, para que así podamos rendir al máximo en nuestro entrenamiento. No siendo más, me despido por ahora y nos vemos en el próximo video. Recuerden que quedo atento a comentarios y sugerencias que me hagan para los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!